Y es cuestión de regresar como a principios, como a first principles, y decir, ok, ¿por qué estamos haciendo esto? Para las personas. Entonces, voltemos a ver a las personas. Y en ese sentido, pues lo que más vale la pena que haga un startup es que haga su oferta deseable. Veo a muchas compañías construyendo grandes backends, construyendo servicios impresionantes, construyendo chatbots, construyendo inteligencia artificial, machine learning, construyendo un montón de cosas y que nunca se preguntaron si la gente realmente quería eso. ¿Les ha pasado? Podríamos estar ahí todavía, ¿no? Nunca nos preguntamos, oye un momento, la gente quiere esto antes de se puede hacer o cómo lo hacemos, ¿cierto? Entonces, lo más importante siempre es preocuparnos porque esto sea deseable. Eso es lo más difícil de hacer. Pero una vez que le das el clavo a la deseabilidad de lo que estás haciendo, las otras dos cosas son un poquito más simples. Y para ayudarnos como una guía rápida, como un crash course de qué es deseable, pues basta voltear a vernos a nosotros mismos. ¿Qué deseamos como personas? No nos levantamos en la mañana y decimos, ay, ojalá y mi banco saque un chatbot. Uf, uf, eso sería genial. ¿Se imaginan? Voy a meterme al homepage y lo voy a recargar para ver si lo anunciaron. Eso nunca pasa. ¿Pero qué sí pasa? Quiero estar fit. Quiero pasar más tiempo con mi familia. Quiero caerle mejor a mis compañeros de trabajo. ¿Qué más? Quiero ahorrar para un viaje. Esas son cosas muy humanas y que esencialmente las compañías para las que trabajamos y los servicios y productos que diseñamos deberían de estar cubriendo algunas de estas necesidades antes que las nuestras. La deseabilidad de una de estas cosas antes que la viabilidad tecnológica, perdón, la viabilidad del negocio o la factibilidad tecnológica, ¿cierto? Entonces, siempre que estén haciendo algo, pregúntense a qué le estoy ayudando a las personas. Y muchas veces son cosas así de básicas. Nadie está esperando su producto. Puedo regresar una. Entonces, algunos clientes con los que trabajamos lo tienen bien claro. ¿Alguien de ustedes conoce Albo? ¿O han visto Albo? ¿Sí? Bueno, Albo te ayuda a tener mejor control sobre tus finanzas. Y ya, todas las funcionalidades en la aplicación están pensadas para eso. Bitso, ¿alguien ha usado Bitso? Bitso te ayuda a comprar criptomonedas. Y ya, hace otras cosas, sí, pero el enfoque está en que puedas comprar Bitcoin y otras criptomonedas. Muy fácil. Y Luna, ¿alguien ha visto estos colchones? Luna te ayuda a dormir mejor. ¿Cierto? Por supuesto que venden colchones, pero lo que realmente quiere la gente es un colchón o dormir mejor. Si pudiéramos dormir mejor sin un colchón, pues lo haríamos, ¿no? Entonces, siempre es recordar qué le estamos dando a las personas antes de pensar en otras cosas. Ay, a veces me sale bien y a veces me sale mal. Ok. Otra trampa en la que veo a muchas compañías grandes caer todo el tiempo es en las metodologías centradas en las personas. Y veo muchísimas user personas que terminan, que los equipos de las compañías terminan trabajando para el user persona en vez del user persona trabajando para la compañía. ¿Les ha pasado? O sea, como le pusimos tanta energía y le pusimos tres meses de user persona y al final, pues no sabemos cómo se utiliza. Hemos llegado con clientes en diferentes partes del mundo que nos enseñan sus user personas y decimos, puta, pues sí está muy bonito, pero no sirve de nada. Entonces, también regresar a lo básico en las metodologías nos va a ayudar a centrarnos más en las personas. Este es un statement que nos ha ayudado a tomar un montón de decisiones para Bitso. A ver, ¿quién es? ¿Cuál es su contexto? ¿Y qué es lo que quiere lograr? Más allá de eso, si le gusta Nike o le gusta Adidas, pues no hace mucha diferencia en la toma de decisiones. Y a veces pasamos mucho tiempo trabajando para las herramientas en vez de que las herramientas trabajen para nosotros. Entonces, siempre poner a las personas ahí y sacar lo esencial nos va a ayudar a avanzar más rápido. Y cuando hagamos esto y cuando centremos estos esfuerzos y enfoquemos estos esfuerzos en las personas, pues lo que tenemos que encontrar son las motivaciones de las personas. Esto seguro ya lo han escuchado muchas veces. Entonces, el segmento no nos sirve de nada, lo que nos sirve es entender qué mueve a las personas. Si Jorge quiere aprender de vinos, eso nos sirve mucho, porque entonces podemos tomar decisiones del producto. Si Jorge es millennial, ve más a código postal 06700, eso empieza a sacar nuestros estereotipos sobre las personas y eso nos sirve de mucho. Entonces, también simplificar en cómo elegimos a quién le vamos a diseñar y para quién estamos trabajando, es fundamental para poder ser más rápidos. Y por último, pues tienes que priorizar todo el tiempo. Y esto es algo que cuesta muchísimo trabajo, pero que se vuelve fundamental. Si no priorizas tus esfuerzos, pues terminas dedicándole un poquito de tiempo a todo y no diseñando para nadie. Esto seguro lo han escuchado mil veces, pero es algo que cuesta mucho trabajo, especialmente en las compañías grandes, cuando hay la creencia de que hay muchos recursos para hacer todo y que se puede hacer para mañana, como decía María Isabel. Entonces, priorizar, como priorizan los startups, significa escoger qué nos va a enseñar más y qué nos cuesta menos trabajo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer que nos dé más información de vuelta que tenga el menor esfuerzo o inversión de tiempo o dinero posible? ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a avanzar más rápido, eso nos acerca muchísimo más a lanzar el producto o a estar en el mercado. Entonces, priorizar con estos dos ejes en mente, pues nos va a ayudar a seleccionar qué cosas vale mucho la pena y qué cosas a lo mejor pueden esperar. Bueno, la segunda cosa que saben hacer muy bien los startups es trabajar con la incertidumbre. Esto es trabajar con estar bien con no saber qué va a pasar en el futuro. Eso claramente me pasó en mi slide. Empezar con el entendimiento de que no lo sabes todo y que eso está bien. Entonces, para que todos nos sintonicemos en este sentimiento de incertidumbre, les quiero pedir un favor. Vamos a hacer un ejercicio bien rápido desde sus lugares. Por favor, cierren los ojos todos y tengo luces en ustedes, los voy a ver si no lo hacen. Ok. Acaban de amanecer, 8 de la mañana, les llega un mensaje de su pareja que dice tenemos que hablar, pero en la noche. Entonces, pues ya, se bañan, se visten, van a su trabajo y entonces su compañero les dice oye, me dijo el jefe que te tenía que ver en su oficina, pero que después de la comida. Y luego, para acabarla de amolar, les llega un mensaje de su doctor. Llegaron los resultados. Ay, ¿cómo se siente? Ya pueden abrirlos. ¿Qué sintieron? Mucha ansiedad, ¿no? No saber qué es lo que está pasando, saber que puede ser algo terrible o que puede salir muy bien. Eso es incertidumbre. Y ese sentimiento tratamos de mitigarlo tanto como podemos todo el tiempo, pero la realidad es que siempre está ahí. Y hacemos todo lo posible, hacemos planes, hacemos presentaciones, tenemos discusiones, hacemos estudios, hacemos un montón de cosas para minimizar la incertidumbre, pero la realidad es que siempre está ahí. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues podemos aceptar que hay lo que hay, ¿no? Aceptar que la información que tenemos ahora es la única que tenemos y que tenemos que operar con ella y que tenemos que estar bien con eso. Que no nos podemos detener. He visto muchas compañías, especialmente compañías muy grandes, que se detienen cuando no tienen, entre comillas, la suficiente información. Pero la realidad es que nunca la van a tener. Y cuando la tengan no va a ser suficiente. Entonces, el músculo de estar bien con la incertidumbre se vuelve súper importante. Y el conocimiento sobre un problema no es como una barrita de descarga de internet. Cuando descargas directamente un archivo, pues sabes que estás en cero y que un día vas a llegar al 100. Y cuando llegues al 100, pues ya lo tienes. Pero la realidad de cuando estamos explorando problemas complejos, como los que ustedes tienen en sus manos, es que cuando avanzas un poquito, te das cuenta que el 100% estaba más lejos. Y cada vez que sabes un poquito más, sabes un poquito menos. ¿Cierto? Entonces, tenemos que estar bien con tener esta barrita a la mitad. Siempre. Porque mientras más la avancemos, más va a ir creciendo. Y eso es un poquito de lo que se trata poder navegar la incertidumbre. Y la pila de cosas, el montoncito de cosas que podemos saber, siempre va a ser más chiquito que el montón de cosas que no sabemos que no sabemos. ¿Cierto? Entonces, pues recuerden este cuadro amarillo y estemos en paz con él. Las cosas que no sabemos que no sabemos, siempre son muchas más que las que sabemos. Entonces, tratemos de encontrar la más información posible, en el menor tiempo posible, pero estemos bien con no saber. Y con que si nos preguntan, oye, ¿por qué hiciste esto? Decir, pues no sé. Y si quieres que sepa, pues me voy a tardar más. Pero hay una ventaja en moverte sin saber versus ir y conseguir toda la información. Y una es que a lo mejor esa información no hay otra forma de conseguirla más que saliendo con un experimento. Entonces, a lo mejor conviene más moverte rápido que esperarte investigar la respuesta. Entonces, quiero que nos vayamos con un nuevo mantra. Yo hice mis planas. No podemos controlarlo todo. Estoy feliz si lo dicen dos veces, por favor. Una, dos, tres. No podemos controlarlo todo. Muy bien, hoy voy a dormir muy en paz. No podemos controlarlo todo. Es imposible. Y cuando creemos que podemos controlarlo todo es cuando peores decisiones tomamos. ¿Cierto? No me bastó una. Tengo otro mantra para ustedes. Todo está en constante cambio. Ok. Una, dos, tres. Muy bien. Ahora sí voy a dormir bien. Todo siempre está en constante cambio. No nos gusta admitirlo porque se siente como el mensaje de nuestra pareja diciéndonos que tenemos que hablar. Pero la realidad es que no lo podemos controlar. Tenemos que estar bien y nuestros equipos tienen que estar bien y el liderazgo de la comunidad tiene que estar bien con esto. Y todos tenemos que estar sintonizados en que todo puede cambiar en cualquier momento. Porque eso es lo más cercano a la verdad que existe. Entonces, bueno, si tenemos este mindset o esta mentalidad, lo que logramos es que en vez de estar buscando confirmación todo el tiempo, pues nos abrimos a que haya oportunidades, ¿no? En vez de estar buscando optimizar cosas, pues se abren nuevas puertas. En vez de tener un plan súper duro y frágil, pues tenemos mucha más adaptabilidad para probar nuevos caminos. Y en vez de estar siguiendo requerimientos, pues se nos abren nuevas posibilidades. Esta es la ventaja de estar bien con la incertidumbre, ¿no? Y es algo que los startups tienen que hacer a fuerzas porque no tienen incertidumbre en ningún lado. Cuando estás en una compañía grande, sabes que si tu departamento fracasa, pues la compañía no se va a morir. Pero cuando tienes un startup, pues si tú fracasas en esta cosita chiquita, es posible que se muera todo, ¿no? Entonces, esta mentalidad es muy útil. Y bueno, lo que querríamos, uf, no, adelante, ok. Y lo que querríamos es que en vez de trabajar así, ¿no? Como normalmente trabajamos con un plan súper definido y como luego todo se nos va al carajo. Pues que, y esta imagen seguro la han visto antes, pues que trabajemos así, ¿no? Permitiéndonos la exploración para luego ir desenredando este hilito y que eso nos permita tener más claridad. Pero asumiendo que todo va a ser un caos inicialmente y que va a haber muchas cosas que no sabemos, ¿no? Y bueno, relacionado con la incertidumbre también, los startups, pues están en estado constante de premortem. ¿Ustedes han hecho postmortems? ¿Sí? ¿Quién me grita que se hacen un postmortem? ¿Sí? ¿Dónde? ¿La mano? ¿Dónde estás? Ah, grita. ¿Sí? ¿Feedback? Pero cuando ya fracasó todo, haces el postmortem, ¿no? Es la autopsia. Sí, es la autopsia, gracias. Gracias. Entonces, los startups están en modo de autopsia todo el tiempo. Antes de morirse, todo el tiempo se están preguntando, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Qué estamos haciendo mal? Pero eso, en vez de ser una desventaja, pues les da una ventaja. Porque nosotros, que estamos más cómodos, no nos estamos preguntando qué estamos haciendo mal. ¿Qué nos estamos preguntando? Ay. Nos estamos preguntando qué estamos haciendo bien. Porque eso nos da aumentos. ¿No? Y no tenemos el riesgo de cerrar la compañía. Entonces, ¿qué tal si un día cambiamos el chip y en vez de decir qué estamos haciendo bien, y confirmar y sentirnos bien sobre nosotros mismos? Decimos, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? Un ejercicio que me gusta hacer con los clientes es decirles, cuando va empezando el proyecto, primera actividad, decirles, ok, ¿por qué nos morimos? ¿Por qué nos morimos? Y es como, ¿cómo no? No nos vamos a morir, nos va a ir increíble, por eso los contratamos. No, sí, 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 pero imagínate que nos morimos. ¿Por qué nos morimos? Y entonces, hacemos el fracaso una conversación de todos, y nos permite adelantarnos a las cosas que nos pueden matar. También algo que hacemos mucho es, entendiendo el tema de incertidumbre, pues es no casarnos con una metodología, y a veces combinamos, entonces esta es una fórmula que usamos muchas veces, especialmente cuando queremos lanzar algo rápido, y es combinar un pedacito de design thinking, donde hacemos el ejercicio de entendimiento, de empatía, y de definición, ¿no? De qué es lo que se va a hacer, con divergencia y convergencia, y luego nos brincamos a modo Lean Startup, donde empezamos a construir la cosa lo más rápido posible. Entonces, entendemos a los usuarios, definimos qué es lo que vamos a hacer, y luego construimos la cosa. Porque a veces construir la cosa es bastante rápido, a veces la cosa toma dos o tres semanas. Y cuando digo la cosa es un e-commerce, una app, un sitio, ¿no? Y entonces brincamos de uno a otro, y entramos en modo Startup con el producto, y ahí sí es fuerza bruta, ¿no? Es lanzar lo más rápido posible, y ver qué hiciste mal, y corregir, iterar, 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 y aprender, ¿no? Entonces, pues también aceptar la incertidumbre, es aceptar que el plan inicial y la metodología, pues a lo mejor no la podemos forzar este proyecto a eso, que tenemos que tomar partes de una cosa y tomar partes de otra, y que, pues, no ser religioso no nos hace malos, ¿no? Como dice Marisabel. Y bueno, la última cosa que vale la pena que las grandes empresas aprendan de los Startups, es a trabajar con pocos recursos. Entonces, es mi visualización de los recursos que tiene uno grande y uno chiquito. Muchas veces se sienten así. Y hoy los Startups están levantando más capital todo el tiempo, pero aún así las grandes compañías, y los bancos, y las compañías que están establecidas, siempre tienen un músculo mucho más fuerte para hacer cosas. Eso no necesariamente es una ventaja. Por eso es que las compañías grandes deberían de aprender a trabajar con pocos recursos. Les doy un ejemplo. Hacer Research Guerrilla. Esos deberíamos de ser nosotros. A veces he visto compañías que dicen no, 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 no podemos avanzar hasta que tengamos este estudio que nos va a tomar seis meses y luego tomamos una decisión. No, salte a la calle y pregunta. ¿Ya fuiste al cafecito y le preguntaste a la persona qué estaba pensando? O escucho compañías que dicen es que no me han asignado los recursos, ¿por qué no vas tú? Si fuera tu compañía eso tendrías que hacer. Tendrías que salir a la calle con tu camarita, con toda la pena del mundo a preguntar discúlpele, ¿puedo robar tres minutos de su tiempo para hablar de Bitcoin? Y te van a batear un montón de veces. Pero a veces esto es mucho más ágil y es gratis, ¿no? Y nos permite avanzar mucho más rápido. Hay que ser más guerrilleros a veces para estas cosas. Este es mi amigo Yeduan. Yeduan es un ingeniero de software en Airbnb. Y le hice una entrevista para un curso en línea que acabamos de sacar. Y dos quotes que me parecieron súper interesantes de la entrevista fue acá en Airbnb todos hacemos user research. Y el otro es a veces me toca ir al mall y a veces me toca ir a India a hacer user research. Entonces, este cuate tampoco es diseñador, es ingeniero de software, está haciendo código y empujando código. Y le toca salir al mall y le toca ir a India a ver cómo están usando los usuarios del producto. Y una compañía también que no es tan gigante pero sí es muy grande, como Airbnb, hace que su equipo esté haciendo estas cosas en el supermercado, ¿no? Por cierto, el user de Yeduan es arroba Yeduan por si le quieren decir que está aquí. Entonces, bueno, aprender a ser guerrilla nos puede ayudar a avanzar mucho más rápido y así es como funcionan los startups. Y la otra cosa y como último es los startups a veces tienen que hacer como que saben lo que están haciendo mientras saben lo que están haciendo. ¿Cierto? A veces tienen que poner una fachada de cosas porque no tienen el dinero para construirlo o no han tenido el tiempo de construirlo y a veces ponen una fachada y vámonos. Se sienten cómodos con eso. Entonces, me recuerda la historia de la Sagrada Familia que es esta basílica que está en Barcelona que hizo un arquitecto que se llama Gaudí y la empezaron a hacer en 1882. Todavía la están construyendo. Pero cuando Gaudí tomó este proyecto lo que decidió fue que iba a construir primero la fachada. La fachada es bellísima, es impresionante. Tiene unas esculturas con un detalle y una altura monumental. Pero decidió que iba a hacer eso antes de cualquier cosa. Cualquier otro arquitecto hubiera dicho no, 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 ¿cómo crees? A ver, vamos a construir esto bien. Vamos a poner los cimientos y vamos a construir toda la estructura. Luego haces tu fachada, o sea, el último si quieres. ¿No? Pero Gaudí sabía que si no hacía la fachada nadie iba a donar para que la basílica se construyera. Porque los cimientos no son sexys. ¿No? Quien vea los cimientos dice, pues, esto nunca se va a acabar, ¿para qué pongo dinero ahí? Y la basílica dependía de las donaciones de la gente. Entonces, construyeron primero la fachada y esto se ha mantenido con donaciones. Hoy ya es un lugar turístico y el dinero que se ocupa en la construcción viene de los turistas que van a ver la fachada. Cien años después, ciento y cacho años después. Entonces, esta historia es muy parecida a la de un cliente que tuvimos hace mucho tiempo que se llama Petsy. Y la historia de Petsy es fenomenal. Al final, el final feliz de esta historia es que vendieron la compañía a Mascota y hoy Mascota tiene un brazo digital súper fuerte. Pero cuando empezaron, ellos sabían que no podían competir contra los grandes retailers de Mascota. Y entonces, lanzaron el sitio web con capacidades de compra, pero sin stock, sin logística, sin partnership, y sin haberle preguntado a nadie. Lanzaron sin nada más que el e-commerce. Entonces, cualquier persona diría, estás loco. ¿Cómo vas a sacar un e-commerce que vende croquetas sin las croquetas? Pero entonces, lo que hacían es que había tres fundadores y cuando les llegaba un pedido, ellos estaban ahí sentados en su sala, imagínense. Entonces, les llegaba un pedido, lo tomaba uno de los tres, pedía un Uber, iba Mascota, compraba lo que había pedido el usuario, en ese mismo Uber se lo llevaba el usuario en tiempo récord. Y de camino estaban aprendiendo en qué zonas, a qué hora, qué marcas, qué presentaciones, y solo construyeron la fachada. Voy a la Gaudí. Entonces, ¿qué les permitió esto? Pues lanzar en un par de semanas en vez de meses. Imagínense el trabajo que toma hacer la logística, el stock y todo esto contra sacar un Shopify. Oye, muchas veces es la recomendación que le hacemos a los clientes y les ayudamos a hacer eso con tal de validar y de aprender. Entonces, bueno, que no les den miedo a estos atajos. Estos atajos luego dan mucho miedo en los corporativos y nos obligan a seguir el status quo. El status quo de vete con ese proveedor que ya está en la lista de proveedores. El status quo de sigue el proceso. El status quo de así siempre se han hecho las cosas. Y arriesguense a tomar el atajo. Ahora, no les digo que les va a ir bien. Puede que no, puede que sea difícil. Una historia que representa muy bien esto es que imagínense dos escenarios. Uno en el que van con su pareja, van tarde al aeropuerto, van en el coche, entonces, van por la ruta usual, toman la ruta de siempre, la ruta segura, hay un accidente y pierden el vuelo. ¿Qué pasa? ¿Qué conversación hay entre los dos? Híjole, pues cómo hubiéramos sabido, no había forma de saber, pues ya ni modo. Ahora, el escenario B a uno de los dos dice, no, vamos a tomar este atajo que me contó mi amiga, entonces vamos a tomar este atajo para llegar más rápido porque si no vamos a perder el avión. Y entonces, toman el atajo y hay un accidente en el atajo y pierden el vuelo. ¿Qué pasa? Se cae el mundo. ¿Cierto? Usualmente tratamos de evitar el riesgo, pero a veces el riesgo significa ahorrarnos toda esa vuelta y salir más rápido y salir más rápido no por la prisa nada más, sino por obtener más información porque cuando salimos, cuando lanzamos, obtenemos mucha más información que no pudimos haber obtenido de ninguna otra manera, ¿no? Entonces, esto a veces les cuesta trabajo a las marcas grandes y nuestro consejo es si tienes una marca grande y quieres hacer un experimento, pues crea una marca desechable, no uses tu marca porque si Nike, por decir algo, quiere sacar un experimento y le va mal, pues a lo mejor no quieren quemar la marca y ese es mucho de los miedos que vienen de las grandes compañías es quemar la marca. Entonces, pues hagan una marca desechable y la tiran a la basura si fracasa y después ya lo incorporan. Y prototipen antes de hacer pilotos, veo muchas compañías también haciendo pilotos, pero los pilotos ya involucran una robustez en la solución bien grande, prototipo viene mucho antes, prototipen, validen, hagan fachadas, muévanse más rápido, eso les va a permitir aprender más y les va a dar muchas ventajas a sus compañías. Y eso es pensar chiquito, a veces nos dicen piensen grande, pero yo les quiero decir que piensen más chiquito, piensen como si fueran una startup. Pensar chiquito les va a dar una ventaja de velocidad a escala David y Goliat. Al final, todos ustedes son responsables de la experiencia del cliente, les toca con cualquier cosa que puedan hacer, ustedes están aportando a la experiencia del cliente, no es cosa de un departamento, de un grupo, es cosa de todos nosotros. Y pues muchísimas gracias, este es mi contacto y vamos a comer. Gracias. 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 Gracias.